Hoy me fui buscando el aire foca en nada que me ayude a despejar los ojos para ver ver detrás de otro tiempo de recuerdos que creía entender y cuesta descifrar la infancia que hoy está pudiendo perdonar porque tengo un dolor que no sé cómo soltar y quiero, yo quiero darle luz conmigo para así poder curar las deudas de mi alma Hoy busqué mis documentos en el vientre de un pasado que me encontró en plena desnudez veo en sus ojos la inocencia vio la vida que hizo lo que pudo hacer y me trajo aquí para entender para desarmar y armar porque tengo un dolor que no sé cómo soltar y quiero, yo quiero darle luz conmigo para así poder curar las deudas de mi alma yo no quiero repetir en mis pasos otra vez las deudas de mi alma yo no quiero repetir yo no quiero repetir en mis pasos otra vez yo no quiero repetir y amor que no quiero repetir de tu voz Gracias por ver el video.